¡Que los compras, feliz! 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 ¡Hay que agradecer! ¡Muchas gracias! Tenía ganas de pegarle escalón y de volea, pero me sensibilizaron con esto. ¡No vale, muchachos! ¡No vale! Pero lo estaba midiendo, ¿viste la volea de...? ¿Quién fue el que entró por izquierda y la agarró de volea? Nico González. Nico González. ¿Viste? La agarró como venía, lo venía midiendo hacia escalón y... ¿Sabés qué metió la uña escalón y acá? Dijo, le vamos a metir feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué locura hermosa! ¿Cómo, cómo? No, que 60 años no se cumplen todos. ¡Tremendo! 50 tampoco. Ojalá llegues a los 45 como yo, boludo. ¿45? ¡A ver! ¿Cuántos llegan a los 45? 75 como yo, 76. ¡Mentiroso! ¿Cuánto hace que estoy con usted de un año, Nico? Yo no quiero que cante Coti, loco. Antes cantaba Coti acá con usted. Lo que pasa es que Coti se enamoró. Antes Coti me daba bola. Mirá, antes hablaba con Coti, me mandaba mensajes, nos escribíamos, hacíamos vivos de todo. Teníamos muy buena relación con Coti. Ahora no me da ni bola a su representante. Está en la grande. Claro, está con una señorita muy bonita, que es su mujer, su pareja. Tocan las grandes ligas, se manda mensaje de Ita Gran Continelli y me va a dar bola a mí. Claro, claro. Pero bueno, nada. Son momentos difíciles para mí que me gusta festejar mucho los cumpleaños. Hubieras hecho un asado en mármol. No, la verdad que me gusta hacer fiestas a mí. Yo considero que uno durante todo el año va transitando esos 365 días con cosas buenas, cosas malas, sonrisas, tristezas. Y el día del cumpleaños me gusta romperla. Está bueno. Me gusta romperla. Me gusta. Me gusta. Me gusta hacer una... Es un boludo. Las gatitas y ratones de por sí. No, me gusta. Y últimamente, no sé, pues el año pasado la pasé solo en casa en cama. Solo en casa en cama. A veces pasa. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con los fines de semana o algún día. A ver si podemos meter un asadete para tres, cuatro. Qué sé yo. Vamos a ver qué hacemos las próximas semanas a ver cómo está esto. El 9 de diciembre. ¿Cómo, cómo? El 9 de diciembre, en seis meses. ¿El 9 de diciembre es qué? Se postrega todos seis meses. El 9 de diciembre lo pueden armarlo. Aparte, ¿por qué 9 de diciembre? No he entendido el 9 de diciembre. Porque son seis meses después. Ah, porque exactamente, Carlos. Lo que pasa es que el 9 de diciembre es justo el 9 de diciembre. Ah, claro. No fue con eso. Claro, ese día murió Boca. Sí, ¿cómo? No. ¿Cómo se va a morir Boca? Ese día murió Boca. Es exagerado. Ni murió ese día Boca, ni el día que descendió River, murió River. No sea dramático, por favor. Se van a cumplir diez años, ¿eh? Este mes. Hubo dos muertes. Ya está la producción armando un programa especial para el veintipico de junio. No den idea, déjenla correr. En todo caso, después un Chiqui Pérez, Adalberto Román, ¿eh? Van a hacer un especial. El fútbol tiene eso. Vamos a estar con Farré, con el ruso Chiliki. Farré. Es más, el asado dentro de un par de finales. ¿Quién fue el árbitro? ¡Pesota! ¡Pesota! El penal que no le cobró. ¡Pesota! ¡Mariano Pavone! ¡Mariano Pavone! Ah, cheque, Mariano es amigo. Mariano es amigo. Mariano es amigo mío. Yo lo quiero mucho a Mariano. Yo lo quiero mucho a Mariano. No me deja afuera, boludo. ¡No! ¡Vos sos el primero! Me parece que a vos te están dejando afuera de otro lado. Pero después vino Muñez, ¿y qué pasó? Bueno, la década ganada. La década ganada. Todavía a Pesota cuando agarra el teléfono y dice, llamada perdida, llamada perdida. No tenía señal, Pesota. Ese día le estaban mandando mensajes de todos lados. ¡Ah, la década ganada! ¡No, no, no! Cuando le tenían que mandar la contraorden, el boludo no tenía señal en el teléfono. Y hoy todavía le siguen entrando. ¿Viste que cuando no tenés señal en el teléfono y recuperás la señal, te empiezan a entrar las llamadas? Te dice, llamada perdida, tal día, tal hora. Bueno, a Pesota todavía le siguen llamando mensajes de grondón. No, llamada. Del número de grondón. A esos partidos hay que llevar teléfono satelital porque se saturan las señales. ¡Alberve, alberve! Increíble. Bueno, señores, ha jugado la selección argentina. Jugó un partido para golearlo, por lo menos en los primeros minutos, porque se le abrió. Se le abrió, sí. Porque se le abrió el partido, lo encontró. Y después otra vez dejó una imagen preocupante. Dejó una imagen preocupante la selección argentina. No me ha gustado. Cada día hay algunos jugadores que me gustan menos. El otro día decíamos, porque me parece que hay que ser sinceros si es una etapa de recambio o no es una etapa de recambio. Si llevamos, como decía ayer Fernando, nombres para, a ver, para convocarlos porque son pibes o para sostenerlos. A mí me preocupó mucho verlo a Di María de nuevo en el equipo, con lo cual jugó bastante mal también el otro día. Y ahora me llama la atención lo de Otamendi. Pensé que hay jugadores que ya terminaron un ciclo en la selección argentina. Hoy lo de Otamendi fue, de verdad, eh, preocupante. Preocupante lo de Otamendi. Tan preocupante como lo de Di María. Hoy, no, no, insisto en los próximos partidos, no le voy a caer a Messi porque me parece que hoy Messi está terrenal y da lo que puede. Da lo que puede. Ahora, el equipo no le está dando herramientas a Messi para ser un jugador distinto o para ser un terrenal. No tiene herramientas. No tiene herramientas. Hoy me decía el negro cuando yo le decía, no, no termino de entender lo de, lo de De Paul. Lo de De Paul creo que fue un tiro libre casi con la mano a la cabeza del central que terminó en gol. Nada más. Sí, no jodí. Y el negro me decía, y el negro me decía, este, una, una frase muy piola. Este, está más en duda, para Scaloni, está más en duda Messi que De Paul. Y parece ser cierto eso. Sí, sí. Porque parece que De Paul es inamovible. Y cuando digo Messi, lo digo en forma irónica, ¿eh? No, no, no. No estoy diciendo que Scaloni piensa sacar a Messi. Digo, yo no veo lo que el técnico ve de Rodrigo De Paul. Me parece que es preocupante también, más allá del gol de Paredes, el funcionamiento de Paredes. Preocupa la selección argentina, Fernando. La verdad que más allá del 2 a 0, que nos ilusionaba, que Argentina lo encontró, que hace un gol de Papi Fútbol Paredes, que me parece que es de los que soñamos hacer en el barrio cuando jugamos con nuestros amigos. El centro de De Paul es magnífico y el cabezazo es tremendo. Ahora, después hay unos problemas y unas limitaciones en una selección que son bastante preocupantes, Fernando. Ya hoy preocupa el nivel en Sudamérica que tiene la Argentina, que parecería que en Sudamérica es una de las selecciones líderes. Hoy parece no tener ese nivel. Y después preocupa el día de mañana cuando te vayas a enfrentar con selecciones de élite. Porque da la sensación, Fernando, que la diferencia es muy grande, más allá del contexto que todas las selecciones hoy vienen de tener poco rodaje. Porque si bien Messi el otro día dijo, con razón, nosotros hace 6 meses que no jugamos, las demás selecciones, Fernando, también, hace mucho tiempo que no juegan. Entonces el problema que tiene Messi, lo tiene Argentina, perdón, lo tiene Brasil, lo tiene Colombia, lo tiene Uruguay. Y otra cosa chiquita y ya te dejo, Feri y Fede. Hoy jugó el delantero que necesita Boca para ganar la Copa del Departamento de América. Hoy jugó y hoy vimos el delantero que Boca... Boca quiere hacer una erogación, Boca quiere traer un jugador de selección. Lo pensé cuando entró. Lo que genera Borja, yo lo quiero a mi equipo siempre. Guapo, patotero, goleador, quilombero, bien del estilo Boca. La tiene toda. Camorrero. No, no, no. Me encanta Borja. Armulio Bárbaro. Se peleó con todo el mundo, se peleó con el árbitro, hizo el gol del empate. Es el 9 que Boca necesita... Y River ya lo sufrió, ¿eh? Es tremendo. En esta Copa. En esta Copa y cuando jugaba en Olimpo incluso. Borja es el que le dio la clasificación a Boca en aquel famoso partido de Junior Palmeiras. ¿Se acuerdan? El 3 a 2 de Palmeiras a Junior, que los 3 goles lo hizo Borja. ¿Y después a dónde va a jugar Borja Junior? En aquel momento jugaba en Palmeiras, hizo los 3 goles que le ganó 3 a 2 a Junior. Boca clasifica a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América y después Borja se va a jugar a Junior. Y te digo algo más, es campeón de América, salió campeón con Nacional de Medellín. Después a River en el 2014 lo vacunó, pero digo, cómo me gusta Borja, ¿eh? Cómo me gusta Borja. Cada día me gusta más. Dicho esto, los quiero escuchar a ustedes, porque para mí es preocupante, Fernando, el nivel futbolístico, el nivel de equipo, el nivel colectivo que tiene la selección argentina, que algo vos anticipabas anoche, ¿no? Sí, es difícil que se te presente un partido con tanto viento de cola como el de hoy, porque estabas ganando 2 a 0 antes de empezar a jugarlo. En Colombia contra Colombia, una Colombia que en los minutos posteriores al segundo gol estaba aturdida, creo que temió la goleada, temió la remancha de un 5 a 0 porque estaba muy golpeada. Entonces, es muy difícil que se te presente un partido de eliminatorias en condición de visitante con las condiciones tan, tan favorables. Yo creo, en resumen, yo creo que la selección argentina tiene potencialmente un gran equipo. Tiene muy buenos jugadores. A mí hay muchos jugadores que me gustan. Hay dos o tres de los que habitualmente incluye Scaloni que yo creo que no tienen nivel de selección. No voy a hacer nombres porque es nada más que una opinión, no es importante. No quiero ser hiriente con esos futbolistas. Creo que hay dos o tres jugadores que, por lo menos a mí, me llama mucho la atención que tengan la cantidad de minutos que tienen. Y lo que no veo es un plan de equipo. Hace rato que está Scaloni. Hace seis meses que no compiten, sí, fenómeno. Pero Tite también hace seis meses que no compiten y el primer tiempo de Brasil hoy fue un balet. El equipo tendría que tener incorporadas algunas cosas. Que el tiempo de la gestión del entrenador ya le tendría que haber provisto al equipo. Ahora, si se cambia todo el tiempo, si se cambia cinco jugadores de un partido para el otro con diferencia de tres días, si aquellos que fueron el revulsivo en el partido anterior no van ni al banco de los suplentes, si el que juega más o menos sale y el que juega... Si hay tantos cambios todo el tiempo, si pasamos de línea de tres a línea de cinco, si cuando el partido se complica un poco tiramos el freno de mano, metemos línea de cinco, rearmamos un medio campo, perdemos la posición de la pelota, lo único que había tenido de bueno el equipo en esos momentos tan favorables, creo que hay un contagio de Sampaoli ahí. En esa compulsión por sobreimaginar los partidos, por cambiar y por ver cosas que en definitiva después la realidad termina contrastando que no pasa. Así que yo también estoy preocupado y a veces un poco desanimado y tengo miedo al desperdicio, porque realmente, y esto lo hablamos polaco mucho durante el Mundial o en la era post-Mundial, que hay jugadores, y yo creo que los hay, creo que la Argentina tiene potencialmente un muy buen equipo, que puede armar un muy buen equipo. Lo único que le ha dado a Scaloni hasta ahora a la selección, para mí es cierta tranquilidad y cierta armonía que no tenía en los años precedentes. El resto, la evolución del equipo, no la vi en la Copa América, no la vi en los partidos eliminatorios anteriores, no coincido con lo que dice Scaloni, que hoy la Argentina fue tan superior. El segundo tiempo en la Argentina a mí me dio un poquito de vergüenza, demorando, tirando la pelota afuera, fabricando faltas que no existían para demorar, Lautaro Martínez fajándose de espaldas a 50 metros del arco. A mí en el segundo tiempo en la Argentina me pareció espantoso. Desde los 7 minutos finales, ¿cuánto adicionó el árbitro en el primer tiempo? ¿8? 8. Bueno, a partir de los 5 finales, o sea, del minuto... 40. No, 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 no. Desde el minuto 48 hasta el 53, del 48 al 53, lo de Argentina fue papelonesco, ¿eh? Y por momentos lo bailaron. Y por momentos lo bailaron. Es verdad que cuando el partido se puso 2 a 1, Argentina generó alguna situación de gol, ¿sí? Porque generó mucho más que el otro día, Fer. Generó bastante más que el otro día. Sí, sí. Tuvo en Ospina un arquero, tuvo Ospina un arquero muy importante. Perdón, Gaby, pero es que claro que cuando vos amontonás jugadores que juegan bien, después se relacionan casi naturalmente. Lo Celso te mete un pase. Coincido. Bueno, no hubo jugada elaborada en Argentina. No, no hay, claro. Llegó por individualidad. Exactamente. El pase de Lo Celso es una belleza. Paredes, pero yo no comparto, Gaby, con vos que haya jugado tan mal. A mí me parece que la distribución en esos momentos favorables de la Argentina le da destino, le da buena dirección. Ahora después hay un tiro libre de Messi, un par de, bueno, los dos goles que no son situaciones creadas y hay una relación natural de jugadores muy buenos que en algún momento te generan dos, tres jugadas. Claro que sí. Es que me parece que Paredes, Fer, cuando yo hablo del funcionamiento de Paredes, no tiene que ver con lo individual sino lo que genera la Argentina a la mitad de la cancha. Me parece que tiene que ver con el contexto general de equipo. O sea, Paredes jugando ahí, ¿cuánto puede durar? Lo que pasa que... Y con esta idea, Fer, ¿cuánto puede durar Paredes? Con esta idea no puede durar ni Paredes, ni Pesela, ni Martínez Cuarta, ni Romero, perdón, pero yo creo que el problema justamente, no sé, en eso sí estamos de acuerdo, yo creo que Paredes puede jugar de cinco. A mí me gustaría probar otra cosa también, pero creo que potencialmente Paredes se ha acostumbrado y juega bien de cinco. Bueno, pero solo ahí, con los componentes que tiene hoy, me parece que no... No, cuando el equipo se alarga a 70 metros, Paredes solo... Pero, escúchame, ¿quién fue el mejor cinco defensivo de la historia argentina? ¿El Tolo Gallego o el Checho Batista? Ni ellos podrían con un equipo tan largo. Entonces, ahí es donde yo me paro. Por ahí no dándole la responsabilidad a Paredes de decir, juega mal, no me gusta. Para este funcionamiento y para este equipo, me parece que no es Paredes. Y es verdad lo que vos decís, bueno, no es Paredes, pero tampoco son otros números cinco. Porque ninguno rendiría. Bueno, probablemente en eso también tengas razón. Pero me parece que Argentina no encuentra un funcionamiento, no encuentra un equipo. Yo sé que a mí me gusta esta versión de Messi, donde todos no se enamoran, y donde dicen, nos va a salvar Messi, Messi... Yo a este Messi lo banco, ¿eh? No me van a escuchar criticar a este Messi. Lo pusimos terrenal. Lo pusimos terrenal. Lo pusimos a un jugador de fútbol. Ahora, lo tienen que acompañar a Messi. Lo tienen que hacer un jugador un poquito más cómodo. Tienen que armarle alguna asociación. Porque si hoy estamos hablando de que no es un equipo que Messi nos tiene que salvar, bueno, démosle herramienta a Messi para que Messi, en asociaciones, en funcionamiento, nos pueda dar alguna cosa a la que Messi nos puede dar. Porque más allá de ser, no ser, el Messi hace diez años, un tipo que pueda hacer la diferencia. Sí, pero no habría que responsabilizar en eso a los jugadores, me parece, en este caso. No, yo estoy hablando de las herramientas del técnico, ¿eh? Sí, sí, coincido. Los jugadores están confundidos. O sea, lo que decía Fernando, hay jugadores que jugaron el otro día y lo vieron desde la platea hoy. Bueno. Hay cinco cambios de un partido a otro. Cambio de estrategia, cambio de convocatoria. Eso confunde, genera desconfianza y demás. Te saca confianza y te confunde. ¿Sabés qué me preocupa? ¿Me dejas esto y te dejo, Pola? ¿Sabés qué me preocupa a mí? Tengo que tener cuidado cómo lo digo. Porque siempre es bueno tener un vínculo entre entrenador y futbolistas. Siempre es bueno tener una complicidad entre futbolistas y técnicos. No voy a decir club de amigos, ¿eh? No voy a utilizar esa palabra. Me preocupa la amistad que algunos jugadores tienen con el técnico de la selección argentina. Y esa amistad y esa muy buena relación, excelente vínculo, a mí me preocupa pensando, a ver, yo puedo llevarme bien con mis compañeros de trabajo. Puedo cagarme de risa, puedo ser cómplice, puedo festejar mi cumpleaños con ustedes. Ahora, yo tengo claro que el día que tengo que tomar una decisión, la tomo y voy al hueso. Y me parece que acá hay una complicidad de amistad. Y esa complicidad de amistad, tengo temor que haga que el técnico no tenga las agallas de sacar a tres o cuatro amigos o que tiene excelente relación para priorizar el equipo. ¿Se entiende lo que digo, Farah? Sí, sí, sí. La verdad que no sé en qué casos en particular te estás refiriendo, pero sí se entiende. No, no estoy hablando en casos particulares. Estoy hablando que me parece que hay un vínculo que excede lo profesional entre los jugadores y el técnico. Bueno, Escaloni llegó. Es necesario que haya un vínculo. Está bien. A respecto de admiración. Está bien, está bien. ¿Es de admiración o es de amistad? Vos querés que los jugadores... Vos querés... Pero por eso, charlémosle. Charlémoslo, digo. Es que no lo vamos a saber, Gaby. Es que yo no creo que los jugadores de Argentina admiren a Escaloni. Yo creo que tienen una muy buena relación, excelente relación, que tengo temor que esa relación no pase por lo amistoso y no por lo profesional. Y que el día que Escaloni tenga que cortar... No sé a quién, ¿eh? Pero Gaby, Escaloni no dirigió nunca en su vida antes de la selección. Bueno, pero... Los jugadores no tienen... ¿Qué tiene que ver eso con la amistad? Pero Escaloni no tiene una trayectoria para que un jugador que recién es convocado lo mire con admiración. ¿Por qué Federico Bulos dice? ¿Por qué Federico Bulos dice? Para Escaloni está más cuestionado Messi, es una forma de decir, ¿no?, que Rodrigo de Pol. ¿Por qué? ¿Sabés cuál es la frase de Bulos? ¿La dice él o la digo yo? Se lo compró, dice Bulos. Se lo compró. Escaloni llegó así, ¿eh? Bueno, entonces digo... Escaloni llegó dando cada paso de esta forma. A mí me preocupa que esa relación de amistad o eso te compro, después no se evalúe. Porque a mí el polaco me puede comprar. Ahora, pero yo creo que el polaco, por más que me compre, tiene una capacidad periodística para estar sentado acá. Yo creo que se enamoró de Pol con dos o tres partidos al principio. Y me parece que se quedó con eso. Ari, no seas ingenuo. No, no. Más sabe la influencia que tiene de Pol en el grupo. Cuando vos llegás por la mala, Escaloni construyó poder en aquella Copa América, en la previa de la Copa América. Muchachos, dejando afuera una camada histórica del fútbol argentino, que muchos podemos coincidir que había que cortar esa camada. Se dejó afuera sola esa camada. Sí, se dejó afuera sola. Renunciaron casi todos los jugadores. Otros se retiraron. Es obvio, Machelán no está en la casa, uno juega mal el fútbol. El que tenía la decisión era San Paoli. Pero alguien tenía que poner la cara y comandar esa transición y le tocó a él. Bueno, y como le tocó a él, que era una situación ingrata, él se ganó el vestuario con simpatía. Y hay muchachos que así empezó la relación. Él construyó esa amistad, y te voy a decir más. Él la construyó siendo ayudante de San Paoli, esa amistad y esa relación. Con alguno de los jugadores. Bueno, pero por eso lo dejaron. Pero por eso lo dejaron. Después tienen que tomar decisiones. Hoy en día, mirá que después, nosotros buscamos responsables. Los jugadores también son responsables. Pero más allá de discutir la legitimidad de origen, que ya está, ya lo discutimos de Scaloni. Esos vínculos, esas relaciones, me parece que son valiosas. En la medida en que la conducción esté clara en el ida y vuelta. ¿Vos creés que...? De Paul, por ejemplo, vino después. De Paul vino mucho después, cuando ya se había desestructurado en parte esa reunión de amigos. Que quedan, tal vez, algunos jugadores, algunos futbolistas. Pero no vayamos al amiguismo que había con Messi. Vayamos al amiguismo que hoy ha construido el entrenador. Bueno. Yo creo que el entrenador hoy no tiene personalidad. Permitime la palabra personalidad. Para tomar decisiones drásticas en este equipo. Evidentemente, lo que ve Fernando, lo que vemos todos nosotros, es que acá hay que tomar... No sé si decisiones drásticas significa... No, pero yo no creo que tenga que tomar decisiones drásticas con respecto a jugadores. Al contrario, tiene que tomar menos decisiones, convocar más establemente. Y después, lo que yo me pregunto es... Mirá, el gran desafío que tienen los entrenadores de selecciones de estos tiempos es, en poco tiempo, tener tal calidad de trabajo que vos vayas incorporando en un plantel que, establemente convocado, con el tiempo pueda desarrollar conductas como si fuera un equipo que tenés toda la semana. Es muy difícil de conseguir eso. Tenés que tener una altísima calidad. Y yo me pregunto, y realmente no tengo la respuesta porque no conozco el trabajo de Scaloni en profundidad, simplemente veo un equipo que no se parece en nada a un equipo evolucionado, mejorado, refinado, que le hayan tallado las impurezas. Me pregunto si está en condiciones de llevar adelante semejante tarea. Que es muy difícil. Sí, ahora, para hacer eso, lo primero que debería hacer Scaloni es tener una nómina más o menos regular de jugadores. Totalmente. O sea, es verdad que es difícil, pero si vos cambias tu lista de convocados permanentemente y compulsivamente, bueno, ya es imposible. Además, te digo, Ariel, no solamente tenés que tener un plantel relativamente estable, sino que yo te diría, tenés que tener una manera de jugar relativamente estable. No podés jugar con cinco, con cuatro, con tres, con dos. Correcto, estamos de acuerdo con esos cambios, esas oscilaciones permanentes. Ahora, todavía, y esto tiene que ver con que el entrenador, como todos los demás de las selecciones sudamericanas, europeas, no tienen la posibilidad de laburar todo el tiempo. A ver, el recambio es tan profundo en la selección argentina, porque lo que se fue perduró durante tanto tiempo, que ahora cuesta a veces encontrar, y aparecen nuevos nombres, ¿no? Que me parece, qué sé yo, el arquero, el dos, Nico González. Me parece que son auspiciosas apariciones que yo no hubiese tenido en cuenta, mirá vos. Pero, ¿sabés qué pasa, Polacos, también, en ese análisis? Al pobre Foyt, que lo pone de por derecha, lo pone de central, que se proyecte, que no se proyecte. Hoy el pibe, hoy lo volvió, lo volvió, el pibe queda pegado. ¿Entendés? Hoy el pibe queda pegado. Totalmente de acuerdo. Queda pegado. Yo creo que el partido de hoy refleja... ¿Y sabés qué otro? Déjame que te redondeo esto. ¿Y sabés qué otro puede llegar a quedar pegado? Hoy no jugó por lesión. Pero ojo con el Chino Martínez Cuarta. Es otro que puede quedar pegado. Si vos no tenés decidido sacar Otamendi, y vas a poner a un derecho, jugando de zurda, y jugando con el perfil cambiado, y con el pie cambiado, y las va a pagar. Y el otro va a ser el Chino Martínez Cuarta, y así va a empezar a pasar con futbolistas. Yo creo también que podemos tener, ya en detalle fino, Gaby, siempre es mejor tener un segundo central zurdo. Por supuesto que sí. Pero tampoco hagamos una historia que Martínez Cuarta no puede jugar de seis, porque jugó toda la vida de seis. No, está bien, pero el otro... Jugó un ratito más o menos el otro día, como para que pague con latitud. Hoy lo vio de la platea. Sí. Pero eso es lo que te estoy diciendo, Fer. Claro. Pero yo no le estoy pegando a Martínez Cuarta, ¿eh? No, no, no te entiendo. O sea, yo... Pero se ha hecho una historia de que necesitamos un central zurdo, entonces salió Martínez Cuarta, entró Lisandro Martínez, bueno, listo, empieza otro partido y juega Otamendi, no juega ni Lisandro Martínez ni Martínez Cuarta. Claro, Fer, y no solo hoy ve el partido desde la platea, como vos bien marcas, sino que hay otro contexto. Al pibe lo sacaron en el entretiempo y desapareció hoy. Un tipo que tiene una proyección bárbara. Sí. Ahí empezás con los líos. A mí lo que... Esa es... Perdón, Ariete, no paro de interrumpirte. Esa es la zampaolización que yo veo, que hay un cierto contagio de compulsión por cambiar, por imaginar. Yo iba ahí. Es que terminaron convirtiendo, digo, al predio de Saiza en una prueba de jugadores constantes. Santo zampaoli y Caloni la profundiza. Iba a eso que marcan ustedes, porque la verdad, me llama mucho la atención un ciclo que tuvo a Scaloni en el cuerpo técnico. Sí. Que repita los mismos errores. Y en realidad es bastante lógico que tenga una continuidad, ¿no? Porque es como que se vaya Gallardo y aparezca Vizcay, ¿no? Claro. O va a ser algo parecido. O va a tratar de hacer algo parecido. O en Alemania, que se fue Kisman y apareció Klopp. Bueno, ahora va a ser algo parecido. 51-68-0790. Nuestro teléfono de Radio Mitre. Una camiseta argentina, gentileza de Sportline. 5-1-6-8-0-7-90. ¿Qué te pareció la Argentina hoy? 5-1-6-8-0-7-90. Una camiseta argentina, gentileza de Sportline. Argentina lo ganaba 2-0. Tuvo la... Esto es como cuando... Te sale, como estás jugando el chinchón, te sale... En la primera mano te salen los dos comodines. O sea, es muy difícil que esa mano no sea tuya. Los encontró en los goles. Está bien. Bueno, en mérito. Yo creo que en el primer tiempo no jugó mal. En mérito. En paredes para mí distribuyó bien. Hubo cosas en el primer tiempo. Bueno, por eso. Está bien, pero cuando vos tenés un partido tan fácil desde lo que encontraste, cuando haces el análisis final decís, bueno, ni siquiera cuando se te abre el partido de la manera que se te abrió pudiste sostenerlo. Para mí le falta sustento en ataque. 5-1-6-8-0-7-90. 51-68-0-7-90. Yo creo que hay un equipo que está partido, que no tiene ideas, y después hay otro equipo solo que es Lautaro Martínez también. Lautaro juega solo, ¿eh? Solo. Es muy individualista. Solo, solo. Bueno, algo tenés que hacer más allá de su individualidad. Sí, tenés que llegar con juego elaborado, fluido. Tenés que ver cómo... A mí todavía no me termina de cerrar. A mí tampoco. A mí tampoco. Eso no me deslumbra tampoco. 5-1-6-8-0-7-90. 51-68-0-7-90. Nuestra vida de comunicación, una camiseta argentina. Gentileza a nuestros amigos Sportline. ¿Qué te pareció la selección hoy? Mitre informa primero, 0-3-4, y ya venimos. Mitre, informa primero. En Buenos Aires, cielo cubierto, temperatura 16 grados, tres décimas. En Juntos por el Cambio habrá internas en los distritos que no haya consenso, y hasta se analiza un nuevo nombre para afrontar las legislativas. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, confirmó que el espacio se ampliará, y dijo que se fue trazando la hoja de ruta de la campaña. Abrirnos lo más posible. Comenzó el debate sobre cómo van a ser los reglamentos electorales para que todos aquellos que han pedido participar en nuestro traspaso lo puedan hacer. Son cuestiones reglamentarias, pero muy importantes para la ampliación, porque todo aquel que quiere sumarse, quiere poder participar. Ha sido una reunión productiva con equipos de trabajo, en todo lo que hace a cuáles van a ser las propuestas que, juntos con el cambio ya más ampliado, va a proponerle a la sociedad en esta nueva campaña. El Banco Mundial dice que Argentina crecerá 6,4% este año, según su informe de perspectivas económicas difundido en Washington. El organismo internacional dijo que Argentina crecerá en 2021 más que el promedio regional, pero aclaró que el año que viene crecerá lento, a razón de 1,7% y un 1,9% para 2023. En Buenos Aires, el cielo está cubierto, temperatura 16 grados tres décimas, humedad 86%. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar 36 en la República Argentina. Me trajeron una torta, la trajo mi hijo, no sé quién se la habrá dado. Impresionante. No, es tremenda la torta. Ahora vamos a ver una foto en las redes. Es una radio. No, es una radio, pero tremenda, tremenda. Guardate la... No le metas el cuchillo a eso. Estoy sorprendido por esta torta. Estoy anonadado. No, 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 tremenda. En un cofre. Tremenda, sí, sí, es para guardarla. No le metas el cuchillo. Bueno, 51680790, nuestra videocomunicación, una camiseta argentina, gentileza de Sportline. Vamos a sumar a esta charla, a este debate, una frase, a ver cómo lo vio a un querido amigo. ¿Cuándo vas a venir a laburar con nosotros? ¿Cuándo venía a laburar con nosotros? Bueno, me parece que laburar muy tarde ustedes. Pero escúchame, pero escúchame, desde cuándo... Esperá, esperá. ¿Desde cuándo sos un hombre que le esquiva a la noche? No, desde nunca. ¿Cómo te quieras? 4 o 5 de la mañana todos los días. Y bueno, por eso. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente? Porque yo en ese tiempo lo uso para reflexionar, para leer y para ver un poco de películas. Soy un muchacho grande que labura música en la televisión. Ah, ya no laburá más con lo de la radio vos. Sos un hombre de la tele. Tengo un solo programa de radio con mi hijo, Luis Pagani, que se llama Pagani Fútbol Tango, y que lo hacemos por la radio de internet. Conexión abierta. Bueno, te vamos a convencer y te vamos a traer, te vamos a traer. ¿Te acordás cuando empezaste a comentar conmigo acá? Sí, vos sabés que es cierto, y yo comento que fue mi peor actuación en toda mi carrera. Pero pará, porque relataba yo, ¿no? Por vos. No, no, por mí, por mí. Me costó mucho tomarle la mano los comentarios, eso de decir siempre cosas, aunque no pasara nada. Escuchame, Pacini, ¿lo podemos ayudar, Horacio? ¿Podemos ayudarlo, Horacio, para que sea un comentarista cuando nos retiremos nosotros se quede comentando, Horacio? Pero, no, que venga todas las noches. Que venga todas las noches. Yo me sumo todas las noches. Si viene Horacio, me quedo todos los días. Mirá, mirá. Por favor, por favor. Bueno, Horacito, gracias por atendernos. ¿Cómo viste la selección? ¿Qué sensación te dejó? Hay algo que coincidimos con Messi todos en la primera declaración, que es verdad, hace seis meses que Argentina no juega, pero todas las selecciones hace seis meses que no juegan. Pero, ¿qué sensación te deja? Mirá, bueno, comparado con el partido anterior, mucho mejor. Yo digo que parece una adhoja, ¿no? Pero la circunstancia de haber hecho dos goles en los primeros ocho minutos empujó a la selección a hacer un gran primer tiempo porque desapareció el problema psicológico de tener que hacer un gol. Que fueron dos hermosos goles. Uno de cabeza lleno y el otro de una jugada de pottero, de paredes. Y entonces hubo un muy buen primer tiempo. Como si se hubiera sacado el peso de encima y hubo bien, hubo tope, circulación. Y lo principal es que no dependió de Messi. Yo digo que yo hace mucho tiempo que pedía a los chelos para la selección. Lo que pasa es que los chelos la han lesionado e incluso no deberían haber jugado todo el partido por eso hay una razón, hay una razón. Pero con los chelos hay alguien que piensa un poco más. Entonces el equipo funcionó, paredes también funcionó bien, hubo toque, circulación. Y la verdad, la verdad, que jugó un mejor primer tiempo de la era de escalón. Y luego, bueno, es cierto que el técnico colombiano, para un equipo muy defensivo, jugó el sol delantero, y tuvo que ponerlo como delantero cuando iban 30 minutos de juego. Horacio, ¿no crees que en este equipo necesita más participación y necesita más lugar a Ezequiel Palacios? Yo digo que podría. Mi equipo ideal, digamos, mi línea media ideal sería para mí Palacios, Paredes y los chelos. Pero mientras tanto, hace lo suyo también este tipo... De Paul, De Paul, De Paul, De Paul, que corre y mete. Pero es cierto que ya hace más de tres años que está escalón y todavía el equipo no está definitivamente formado. Porque la aparición de Romero, para mi gusto, complica la asignación de uno que es un jugador central de buena calidad, como es Martínez Cuarta. Porque el otro día, jugando por la izquierda, no tuvo bien, salió siempre mal con las urnas. Y a mí no me gusta, además, la formación con cinco defensores, con tres centrales. ¿Cómo lo estás viendo a Messi, Horacio? Lo estoy viendo menos influyente y porque, bueno, los años no están a todo. Él, para mi gusto, cuando se vuelca a la derecha y arranca desde la derecha con los primeros tiempos, con menos gente enfrente, puede producir jugadas entrando en diagonal, puede producir jugadas que no puede producir arrancando de atrás y gameteando gente, porque al perrecero que quiere ver a meterse la saca. Yo creo que está jugando a un nivel de complementar en el equipo, que era lo que se buscaba. Claro, claro. Lo que pasa es que no le están... A ver, coincidimos en eso con vos, Horacio. Ahora, parece, Horacio, que no le están dando recursos, ¿no? Parece que hoy buscamos que aparezca dentro del equipo, pero tiene pocos recursos para ese equipo. Bueno, por eso yo digo que jugando los chiles son cinco. Los chiles son cuando estén bien plenamente. Y cuando esté bien Mancón Kiel, que es un jugador muy importante porque tiene que acostumbrarse a la selección y conseguir el nivel que tiene el River, puede facilitarle el trabajo ese que te digo yo, de Messi abriéndole camino por la derecha. Y entonces, si está lo chileso y está Paredes, que saben manejar la pelota, la saben manejar bien y si tuvieran que tener ese piel bien en condiciones, yo creo que se puede conseguir. Pero lo que pasa es que tienen que jugar siempre y nunca. En la luna, vos no tienen que jugar por lo menos dos partidos seguidos todos los mismos. Claro, claro. Lo que decías vos, Fer. Claro, es que si no hay un poquito de estabilidad, es muy difícil jugar bien de una manera. Intentar jugar bien de varias maneras y con diferentes intérpretes. Me parece un objetivo demasiado pretencioso para un entrenador de la selección que tiene un puñadito de entrenamientos, Horacio. Claro. Pienso exactamente igual. Bueno, se hace la Copa América de cualquier manera. Es un enemigo de la Copa América en esas condiciones. Pero, por lo menos, va a dar la posibilidad de jugar varios partidos y el equipo puede encontrar una fórmula más permanente, ¿no? ¿El ciclo de la selección Horacio está terminado? ¿El de quién? El de Otamendi. Y da la sensación, tal vez, que no fue en penales. No sé qué vieron ustedes. Y el brazo... Una soncera. Una tontería. Son los nuevos penales que hay ahora con el VAR. Claro. Sí, bueno, pero hay un contacto después. Obviamente no le rompió la boca, pero... A ver, es extraño que un tipo... Es un tipo... Es extraño que un tipo con tanta experiencia haga eso con el brazo dentro del área. Sí, yo creo que es uno de los que ya formaba parte de la vieja generación. Igual que de Ibarria. Claro. De Ibarria, yo tenía mucha esperanza. Yo creí que iba a jugar de Ibarria hoy. Esperanza de que se pareciera un poco al que juega en el PSG, pero... En la selección no termina nunca de reemplazar su rendimiento, ¿no? Y bueno, y yo creo que los centrales hay. Este primero de Romero es una muy buena incorporación. Sí. Pero insisto, para mi gusto lo perjudica Martínez Cuarta. No sé si se puede acostumbrar Martínez Cuarta a jugar, aunque ya jugó otras veces, el segundo marcador. Pero le cuesta mucho salir por la izquierda. Horacito, gracias como siempre, te queremos, ¿eh? Yo también los quiero a ustedes y los escucho también. Chao, chao Horacito. Cuidate, ¿eh? Un abrazo, Horacito. Un abrazo para ganar, ¿eh? Un amigo de la casa. Ya lo vamos... Mi próxima gestión va a ser... Sí, traelo. Qué fenómeno, qué fenómeno. ¿Eh? Traelo, traelo. Pero acordate lo que dijiste, ¿eh? Porque vos lo que escribí... No estoy al tanto de lo que digo. Vos lo que escribí con la mano la borrá con el codo. Ya te voy sacando la picha a vos. Como esa frase célebre tuya. No estoy al tanto de lo que dije ayer. Ah, no, no, no. Yo te mando el video. Yo te mando el video después. Bueno, un poco más optimista Horacio que nosotros también, ¿no? Sí. Me parece, Fer. Yo tampoco soy tan pesimista como ustedes dos. Yo me subo ahí a lo de Horacio. Yo estoy en el medio. Porque el de hoy es un partido que muestra claramente dónde estamos. Es rarísimo el partido, se le abrió. Pero la selección, yo coincido con Horacio en el primer tiempo, a partir de los goles, la confianza que fue adquiriendo, vi algo que a mí me gusta. Hubo asociaciones, hubo juego en corto, hubo... Pero Polaco, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Las asociaciones se producen por el funcionamiento virtuoso del equipo o porque son muy buenos jugadores? No, porque son muy buenos jugadores. Bueno, a ver. Yo creo eso también. Bueno, a ver. Está bien, pero bienvenido sea que haya jugadores que se pasan la pelota a lo de Celeste y Blanco con lo de Celeste y Blanco. Tuvimos años, años con el tema del Messi. Pero no te alcanza, Pola, con eso. No, pero pará, yo no te digo que te alcance. Siempre caemos en eso, Pola. Caemos en que el recurso es individual o de categoría y no de equipo. Estamos de acuerdo. Yo creo que en Boca, exactamente igual que en Boca. Exactamente. Exactamente igual. Es en Boca con otra categoría de jugadores. No, estamos de acuerdo. Yo en Boca no lo veo, eso. No, no, pero por la categoría de jugadores, Pola. Pero por ahí vos los amontonaste a Fabra, a Villa y a Cardona un día sobre el izquierdo y hicieron tres paredes, dos desbordes y dos goles. Sí, es de manera aislada, circunstancial. Por eso, yo creo que hay un espíritu del equipo que no se termina de implementar porque no hay mecanización, porque no hay coordinación, porque no hay continuidad, no es un equipo homogéneo, es un equipo que tiene muchos saltos, picos altos y bajos. Entonces, en el primer tiempo a mí me entusiasmó. Ahora, en el segundo, cuando arranca el segundo tiempo, pero te veías venir que Colombia lo iba a arrollar. Es un equipo sin intensidad, es un equipo que cuando pierde la pelota tiene un despelote bárbaro. De hecho, Colombia no tiene rigurosidad porque Argentina pudo jugar muchas veces porque Colombia se lo permitió. Yo creo que en el segundo tiempo pasaba de dominador a ser dominador muy rápido. Exactamente, o sea, tuvo en el segundo tiempo cuando se puso 2-1 Colombia, alguna más Argentina, claro que estuvo a Spina, le saca una Messi, que es una cosa extraordinaria. Tremenda la atajada hace rato, que no era una atajada así. Ahora, el equipo es un equipo de mandíbula floja. Y el empate pudo haber llegado mucho antes. Creo que amontona muchos jugadores, hay jugadores de buen pie, pero están amontonados y yo tampoco veo un plan de ataque en el juego. En el primer tiempo yo vi un equipo que defendió... A ver, cuando vos te encontrás con dos goles, cuidás la pelota, paredes es ideal para eso porque te hace jugar, toca una cortita por adentro, una larga cambio de frente, se da vuelta y toca para atrás. Vos tenés el control del partido porque estás ganando y podés tener la pelota. ¿Sabés lo que es eso? Después, no se vio... Pero ¿sabés lo que es eso? Por un momento se vio. Por un momento se vio a Argentina. Lo que no se vio es un ataque organizado. Claro. A ver si que ahí queda a la abuela de Lautaro Martínez. Correcto, está bien. Y queda... Y también, otra cosa que me pasa. Los ataques son contraataques. Está bien. Hoy está el atenuante que si vos estás ganando, es más lógico replegar y salir. El repliegue no es solamente en la puerta de tu área. Vos podés replegar en el medio, Fer. Sí, claro. Bueno, River presiona tras pérdida. Este no es un equipo que presione tras pérdida. No, no. Mucho menos ganando 2-0. Bueno, ahí está el problema. Ese es uno de los problemas. O sea, una cosa es asociarse. Vos me la das a mí, yo se la doy a Maxi. Si se la da a Gaby, Gaby se la toca... Y tocamos, distribuimos. Yo vi algo de eso hoy. Ahora, otra cosa son las sociedades. Que pase el lateral por afuera, el volante juegue con él. ¿Ambuloso o no? Son dos cosas diferentes. Y además, la regularidad y la frecuencia con las que se producen las asociaciones. Exactamente. Bueno. Perfecto. Yo vi algo de eso. Vi algo por ahí. En el primer tiempo yo también. Creo que es el camino por ahí. Ahora, después, cuando el equipo pierde la pelota y permite que el rival juegue, cuando empiezan los cambios del técnico de Maxi, ya entramos donde se no te va. Y los cambios llevan un mensaje, además. Los cambios llevan un mensaje. Abandonemos la manera en la que jugamos al primer tiempo y vamos a cuidarlo. Exacto. Ese es el mensaje de los cambios. Pero además no es un equipo... Los jugadores lo interpretan y el equipo se corre 15 metros para atrás y le entrega la pelota. El fútbol tiene un contrasentido extraordinario, que es vos atacás, te pones en ventaja, dominás, controlás el juego y cambiás a lo opuesto para garantizar justamente la victoria. Lo que sucede es todo lo contrario. Claro. Expones el control del partido, regalás la pelota, te acercás al empate rival. Pero además porque la naturaleza de los futbolistas, por mal que puso los tres centrales y los laterales volantes, que no pasaron, porque Montiel, ¿cuántas veces pasó? Ponen a dos centrales juntos es un mensaje... Correcto, correcto. Pero además no es un equipo rocoso que vos decís, bueno, meto un 4-4-2, acá no me pasan. Listo. Por más que entren, viste, me vengan a buscar, pongan a Muriel, a Cardona, pongan a quien quiera, a Borja, al pibe Valderrama, no me van a entrar. Entonces el equipo perdió consistencia y era lógico, lo desbordaban por un lado, por el otro, Colombia se agrandó. Igual también le doy a Fer esto de, ya lo había dicho, creo que ayer, y yo no la agarré tanto, pero hay un desparramo de jugadores que no quiere decir que no sean buenos, pero todos juntos. ¿Cuántos tipos hay convocados a la selección? Claro. Es increíble la cantidad de jugadores. Juega Lochelso, juega Depol, juega Paredes, juega Nico González, juega... Claro, formame cuatro veces el mismo equipo. Claro, ninguno es titular. O que no juegue el que está suspendido, el que está lesionado, nada más. Pero después, armarme el mismo equipo, el mismo sistema, tu idea madre, poner cuatro o cinco partidos... Bueno, a ver, vamos a hacer una breve lista. El lunes, debut de Argentina con Chile, Foy no sabe si va a jugar. Es que hoy Foy no juega, juega Montiel. Está bien, pero por eso, Montiel, bueno, pero hoy a Foy lo pusieron de central, juega ahora... Los centrales no saben quién es... Juega Martínez Cuerta, si Romero... Montiel por ahí... Si Romero, Pesela. El arquero sabemos quién es. El arquero tampoco sabe. El arquero no. Yo creo que Martínez, qué sé yo. Pero también está en disputa. No sabemos. Y está la situación, claro, de Armani que no sabés... El 13 se supone que está el grafico, pero no, es juguacuña. No sé. ¿Viste? Depol parece que... Depol se pelea más de lo que juega. Los titulares son de Paul, Messi, Paredes y el resto. Y tal cual, exacto. Y a mí me parece que... Bueno, Nico González, ¿se siente que va a jugar el lunes con Chile? No, no sabe. No, para nada. Acuña mismo, se cree. Siente, Di María siente... ¿Tagláfico no juega más? No, sí, se supone que sí. Nunca se sabe. ¿Qué pasó con Tagláfico? No se sabe. Lo mismo que con todos los jugadores. Lo mismo que con Julián Álvarez, que el otro día entró y... Entró bien y hoy a la platea. Eso es increíble lo de Julián Álvarez. Lo marcamos en el arranque de la transmisión. Si alguien le cambió la cara un poquito contra Chile, a la Argentina, había sido Julián Álvarez, hoy no estuvo siquiera en el banco de los suplentes. Y después hay que revisar también. Lo vio en la platea. Hay que revisar también. ¿Quién es el 9 definitivamente de la selección? ¿Es Lautaro? Hoy sí. Hoy sí, sí. Yo no sé si... A mí me parece un jugador muy valioso. Sí, pero nunca le dio a la Argentina lo que le puede dar. Una potencia tremenda. pero no es un granje. Yo creo que todavía no termina de comprender a veces el juego. Claro. Y a veces juega demasiado para él. Incluso en las zonas donde los goleadores y los tipos que tienen recursos técnicos y Lautaro, algunos tienen, saben que no tienen que ser egoístas. Hoy la que le da Messi de medio giro. Yo coincido con eso que dice Fer, pero me parece que también queda mucho más al descubierto cuando no tenés nadie... Y queda estapado acá. Es un funcionamiento que te acobiza. Sí, que no es el sistema para él. Yo soy muy optimista por los jugadores que tiene en la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene muchos muy buenos jugadores. Bueno, esa es una discusión porque decían que esta camada no le llega a los talones a la que se fue. Yo no estoy de acuerdo. Claro, por eso yo creo que es una buena camada esta. Sí, yo también creo que eso. Y la que viene también, y la que viene también porque Argentina, Brasil, es increíble. Aunque no hagan nada, sacan jugadores iguales. ¿Sabes en qué término? El tema es cuáles son las herramientas que le dan a cada selección para poder funcionar. Por eso te digo, yo si tuviera que resumir qué me pasa con la selección, soy muy optimista con los jugadores y soy un poco pesimista con el entrenador. Yo te decía en términos de, a ver, vos tenías jugadores, te guste o no, Agüero, Higuaín, Di María, jugando en equipos, Macherano, en equipos top mundial. Y hoy no sé si hay jugadores en equipos top mundial. No, tenías a Tevez. No, hoy tenés pocos, pero por ahí muchos de estos jugadores que todavía son jóvenes, el resto, mirá, hoy Brasil, en un futuro puede ser, Fede, hoy Brasil puso, hoy Brasil puso, Neymar, Richarlison, ¿para qué lo estoy buscando? Sí, sí, no puede comparar, es una diferencia muy grande. Sí, Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, y Falbanco, Gabigol, Firmino, 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 Richarlison, Gabriel Jesús y Neymar. Bueno, pero Argentina tiene, perdón Fer, Argentina tiene Messi, Lautaro y Agüero, que acaba de firmar en el Barcelona. ¿Qué me querés comparar? Sí, pero Gabriel Jesús también es suplente. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. Gabriel Jesús también es suplente en el Manchester City. Yo les digo algo, yo les digo algo, a mí no me gusta. Y Firmino, perdón, y Firmino es muy bueno, pero tampoco está en el top 10, y Richarlison lo conocemos nosotros, los que estamos más en el fútbol, pero cualquier normal en la calle no lo conoce, no sé, tenemos jugadores. la diferencia está en el banco, Fer. Pero el tema es cómo los hace, pero, esperá, el tema es cómo los hace funcionar, las herramientas que le das, y cómo se incluyen los delanteros, estas grandes figuras al equipo. Mirá, este, el negro acaba de darnos, hombre, si me acaba de dar los clubes donde juega cada uno, yo te digo, a mí no me gusta Di María, creo que el ciclo está cumplido. Di María, PSG. Sí. Messi, Barcelona. Sí. Agüero, Barcelona. Lautaro. No, pero para, vamos con los delanteros, quiero jugar con los delanteros, porque para mí Di María, para mí Di María es, este, delantero, un viejo win. Lautaro Martínez, Inter, ¿qué tiene Argentina, en este contexto de nombres, individualidades, para decir, uy, Brasil tiene, no, las herramientas que le da para que Brasil funcione, de la manera que funciona. Sí, es que me parece. Por ahí tiene un poquito más de cantidad, en esos clubes, como dice Fede, yo coincido, pero, sigo, y también, perdón, por lo menos esto es lo que yo opino de la liga italiana, yo no creo que la liga italiana, esté muy arriba de la nuestra, ¿eh? Bueno, te falta, te falta Icardi, si lo querés convocar, otro del PSG, digo, no, no sé si el problema son los nombres o la jerarquía, o enmarcarlos en la institución internacional que jueguen, el problema son las herramientas que tenés, y cómo te juega tu equipo para que, a ver, ¿cuánto cambia, Fernando, Agüero y, y Lautaro Martínez son distintos, ¿no? Sí, muy. Son distintos. ¿Vos creés que cambiaría algo si juega uno u otro? No, cambiaría lo que cambian las condiciones personales de cada uno, pero no, no, a nivel equipo no, Fer. No, a nivel equipo no. Entonces, con características distintas, a vos el funcionamiento debería cambiarte, y como vos estás dependiendo de Agüero, o de Lautaro, o de Messi, no vas a encontrar las diferencias, como si las cambiaría Brasil, cambiando de delantero, o de centro delantero, o de delantero por afuera, por las características y por lo que le pide el entrenador. Parece que ahí está el tema. 5-168-0790. 5-168-0790. Una camiseta argentina, gentileza de Sportline. Chau, Fer, te liberamos porque era media hora nada más. No, ya está, ya me quedé, ya está. Ahora viene la torta, Fer, ¿dónde vas a ir que viene la torta? Claro. No, si viene la torta. ¿Vas a soplar la vela? ¿Querés soplar vos? Sí. ¿Eh? ¿Vas a soplar? ¿Vos? Hace un vivo de Instagram, como haces vos. ¿Vos tenés Instagram? No, lo abrí hoy. Mirá, perfecto. Vamos a hacer un vivo de Instagram, arroba anhelo LLogavi, y Fernando Passini sopla la vela acá en vivo. Dame oyente, dale. Buenas noches muchachos, habla Ali de Caleto Ariria Santa Cruz, bueno, dejo mi número por la duda, 6-97. Yo creo que la famosa fan paulización que existe en la selección va a seguir siendo efectiva, digamos, se va a hacer presente siempre que haya alguien que haya estado relacionado con aquel técnico. Yo creo que la Argentina tiene que cambiar, cambiar el técnico. Super Mitre Deportivo, en Mitre. Mitre, informa primero. En Buenos Aires, cielo cubierto, temperatura 16 grados, tres décimas. Pfizer dice que le ofreció al gobierno más de 13 millones de vacunas. En julio pasado, en su exposición en el Congreso, el gerente general de la filial argentina, Nicolás Paquer, dio detalles de la oferta. Todavía no había una vacuna, eran contratos preliminares, no sabíamos si la vacuna iba a funcionar, no sabíamos la capacidad, con certeza la capacidad de manufactura, y tampoco estaba el marco legal acorde a lo que se estaba proponiendo en el contrato. En este contexto, se ofrecieron al gobierno 13.2 millones de vacunas a ser entregadas a partir de diciembre del 2020. Entiendo que la ley fue publicada el 6 de noviembre. De las 13.2 millones, un millón a fin de año, dos millones en el primer trimestre, cinco millones en el segundo trimestre, y el resto en el cuarto trimestre. Legaron 481.840 vacunas rusas y 300 litros del principio activo para fabricarlas en Argentina. El gerente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueras, dijo ante el Congreso que pueden elaborar 5 millones mensuales de Sputnik B en la planta de Garín, en el conurbano bonaerense. Vamos a hacer 500.000 dosis por semana desde esta semana, si Dios quiere. Podemos llegar a fabricar 5 millones de dosis por mes, una vez que alcancemos el ritmo, teniendo en cuenta que se completen los envíos que se nos han prometido. En Buenos Aires, cielo cubierto, temperatura 16 grados, tres décimas, humedad 86%. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El club por club de la una. Porque vos sabes a qué hora encontrar la mejor información. Racing se prepara para salir al mercado de pases con dos prioridades bien claras, un volante central y un delantero. En las próximas horas habrá una charla entre Víctor Blanco, Juan Antonio Pizzi y el Nago Capria para definir cuál será el camino, el rumbo a seguir en busca de las contrataciones. Por otro lado, la academia tiene la intención de recortar lo que es el plantel profesional del primer equipo y en las últimas horas empezaron a llegar sondeos por algunos jugadores que son considerados prescindibles. Estudiante de la Plata quiere contar con los servicios de Nicolás Reniero y Talleres consultó por Héctor Fertoli. Informó Matías Petroles. Independiente Newcastle, Lille y Mónaco están interesados en Alan Velasco y en las próximas horas podrían realizar una propuesta formal por el mediocampista ofensivo de Independiente. En las últimas horas la dirigencia del Rojo había rechazado una propuesta de casi ocho millones de dólares por la joya del Rojo desde el Brighton de Inglaterra. La comisión directiva del conjunto de Avellaneda fue contundente y a todo club que quiera a Velasco le pedirá quince millones de la moneda estadounidense. Informó para el supermitre deportivo Juan Ignacio Ejido. Huracán. El plantel del Globo arrancó este martes con los trabajos físicos bajo las órdenes de Frank Darío Kudelka y al igual que en el día de ayer Ezequiel Bonifacio fue el único ausente. El ex gimnasia expresó su deseo de irse y espera por una respuesta de la comisión directiva en las próximas horas para intentar rescindir su vínculo. Por otro lado mientras siguen las negociaciones con Boca tanto Esteban Rolón como Norberto Briasco se presentaron en la quemita y entrenaron a la par del grupo informó Tomás Montivelli. San Lorenzo tras acordar su salida de estudiantes de Río Cuarto todo indica que este viernes Néstor Ortigosa se convertirá en el primer refuerzo de San Lorenzo. El volante que estaba próximo a cumplir los 37 años volverá al club donde fue campeón de la Libertadores para retirarse firma un contrato por 18 meses como exige la AFA pero con cláusula de interrupción para cualquiera de las partes cada 6 meses. Por otro lado mañana va a ser un día clave en cuanto a la elección del DT. Todo parece indicar que pasado el mediodía o en horas de la tarde quedaría cerrado de palabra el acuerdo para que Paolo Montero sea el nuevo técnico del ciclón. Informó Diego Paulich. Mañana vuelve a abrir el Club por Club de la Una en Super Mitre Deportivo. La selección No, David la gente siempre me deja la selección no tenemos idea de juego no tenemos gradería dependemos mucho de una pelota parada un tiro libre de Messi basta de Marinho basta de Otamendi lo de Otamendi fue pésimo 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 de un jugador de última categoría así que bueno nada lo sigo escuchando y bueno abrazo para toda la mesa. Argentina tiene los mejores jugadores pero si no hubieran gastado tanto tiempo no hubieran descontado cinco minutos y Colombia no les hubiera podido hacer ahí un gol jugaron muy amarrete deberían de aprovechar el tiempo en haber jugado y no encarceles de jugadas y DNI 94827072 soy Jorge de Bonzi y se cortó primero mis últimos tres números son 468 comentaba de la selección además de todo lo que te dice en el mensaje anterior es verdad lo que decís que está quemando jugadores y chicos con mucho futuro está quemando a Martínez cuarta está quemando a Lisandro Martínez que no lo pone a Los Ángeles lo pone está en breve va a terminar quemando a Montiel también es otro que está en la lista que en breve se va a quedar y buenas noches soy una persona mayor este y como primera medida no me gusta este director técnico que tiene el equipo de Argentina así empiezan todos con que primero van a hacer un montón de goles y después poco a poco nos van empatando así no lo quiero no me gusta esa persona así que ese es mi comentario felicidades querido que tu destino te brinde siempre felicidades y un sueño hermoso de dicha eterna que sea un milagro toda tu vida feliz cumpleaños querido querido feliz cumpleaños que grande Cristina que grande Cristina la mamá la mamá del negro que grande Cristina hay esta cantante mi vieja tenemos que traer la premia un sábado o un domingo que venga a cantar tango le encanta gracias Cristina gracias mi amor y aparte escucha todas las noches que grande que grande que grande Cristina que hermoso siempre tuve que decir muchas gracias como como no nada que grande Cristina ah que hincha de quien si 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 mi vieja es hincha estudiante de la plata hincha estudiante de la plata claro perfecto muy bien perfecto vos no te animas a cantar un tango o pasini no 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 me encanta pero no tengo coraje no tienes que saber cantar claro es hermoso cantar cantar es hermoso y mi vieja sigue aprendiendo canto no hay nada no hay nada más lindo en la vida que cantar que lindo te da felicidad cantar yo debo ser el peor cantante del mundo pero no paro de cantar es muy lindo canto canto me encanta estoy en casa canto no además vos tenés coraje claro porque porque es en el único momento donde soy plenamente feliz bueno cuando canto y no me importa hacer el papelón y no me importa hacer el ridículo un palito ponéle carajoque ahí está hacemos el cumpleaños un carajoque vamos a hacer un carajoque te subiste te subiste al escenario carajoque en un cumpleaños de hecho para carajoque pero cantamos todo cantamos todo yo muero hay videos de eso yo tengo que estar muy rociado para animarme es más en el último cumpleaños que pude festejar en el último cumpleaños que pude festejar que fue el dos mil diecinueve no dos mil diecinueve que fue una me ayudó Luciana en aquel momento a armar la fiesta fue una fiesta hermosa le hicimos en un salón con mucha gente armamos una banda vos estuviste Fer armamos una banda canté lo que pasa que en ese momento estaba cantó más que los Rolling Stones una hora cuarenta pero estaba estaba hecho bolsa de la garganta me tomé me tomé me tomé y sabés que fue de los nervios también canta garganta curaré pero para que te voy a te voy a tiene la pena a mi me quedó la bronca de ese día porque había un concurso de canto que para mi gané yo pero el jurado el jurado los jueces de Nevada quien era la moral los jueces de Nevada tendrías que haber ganado los jueces de Nevada si si yo canté una de Luis Miguel una de Luis Miguel cantaste muy bien Juan ponésela buen nivel el problema es que ahí no había bar porque están acostumbrados al bar y que el bar te haga ganar tantas cosas había bar con Velarga estos cantan estos cantan cantan Luis Miguel no cumbia no ahí está en diciembre noviembre enero cuando se pueda festejamos tu cumpleaños con karaoke en marmol podemos podemos yo igual no les prometo yo canto no les prometo aguantarme hasta diciembre un asadito negro este el fin de semana si bueno pero el karaoke no porque si no tenemos que llevar cada cual su micrófono no no un asadito estoy buscando yo cantaría en este momento acá una de palito Gaby y te acompañamos todos bueno pero pará que estoy buscando hablando de palito y hablando de mi caradurez pará que estoy buscando un video que se los quiero hacer escuchar no seas malo aquella noche no 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 quiero no 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 voy a contar no 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 pero pará que la muchacha estoy buscando hace 15 minutos no 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 es de no es de canto no es de canto mira 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 escucha escucha sé que estás cumpliendo años hola hola David sé que estás cumpliendo años por amigos en común me enteré y como también me contaron que te gusta cantar mis canciones eh hacelo no no le hagas caso a nadie no te desanimes porque si no mira lo que hubiese pasado a mí si no sea caso a todo lo que me criticaban cuando yo empecé a cantar dale cantar cantar me gusta me encanta que lo hagas y nada simplemente quería saludarte en el día de tu cumpleaños mandarte un abrazo muy grande muchas felicidades que la pases muy bien junto a a tus amigos y a todos tus seres queridos felicidades ah me vuelvo loco esto esto me lo mandó esto me lo mandó palito ah mirá mirá me vuelvo loco no sentí jamás de esta sensación la gente en las calles parece más buena todo es diferente gracias al amor la felicidad el rey es una cosa increíble es sentir amor levantame los pinos y cobra ya no lo escucho a mi corazón la felicidad me salió tu amor tremendo el rey una cosa increíble si vos tuvieras que elegir si alguien te mandara un saludo de cumpleaños era palito o hay un sueño pendiente la verdad la verdad ¿cuál es tu sueño? soy un agradecido a la vida de que muchos de los sueños los he cumplido me ha saludado no a mi por ejemplo en mi cumpleaños en el último me escribió un tuit Ramón Díaz diciendo mi cumpleaños y fue lo máximo hay muchos Ramón Díaz la guía está lleno a mi me escribió Juanita Gil y vos venís con Ramón Díaz feo feo yo quiero un saludo de Bombita Rodríguez yo prefiero a Ramón de quien querés de Bombita Rodríguez de Bombita Rodríguez Bombita Rodríguez que es el harín no Capuzote que es el palito Ortega Montonero yo si tengo yo si tengo un sueño que lo iba a cumplir tengo dos sueños que los iba a cumplir en el 2020 las 20 verdades pero no el primero jugar la selección y el segundo no dos canadurriadas la primera la iba a cumplir las dos en el 2020 pero no pude hacer el cumpleaños era cantar con Coti Coti me mandó podés ponerlo porque le pegamos a Coti le podemos poner el saludo de Coti lo matamos yo lo adoro a Coti ese amigo claro y lo matamos vos sabías del saludo negro lo hubieses avisado pero claro que sabía boludo pero boludo me hubiesen avisado porque lo matamos lo matamos a Coti esperá claro la verdad que esperá esto me mandó este de hoy nos mandó Coti hoy hola Gabi querido bueno un gran gran feliz cumpleaños te quiero mucho geminiano como yo yo cumplo la semana que viene así que nada este cumple que sea ya entrás en edad de vacunación no sé hijo de puta estamos por ahí me parece somos de la quinta parecida te quiero mucho muy muy feliz cumpleaños yo lo adoro Coti lo quiero mucho Coti lo adoro este ahí está ahí está Coti vos cantaste una con él bueno uno cantamos acá en la radio claro uno de mis sueños para el 2020 iba a ser contratarlo a Coti por supuesto y cantar con Coti en mi cumpleaños o sea un tema con Coti con los invitados del cumpleaños y el otro ese mismo cumpleaños este también iba a ser con Palito si Coti iba a poner como condición que nadie lo filmara ni lo subiera a ningún lado porque le arruina la carrera digamos mira que el día que cantamos acá que lo tengo en la historia de Twitter no canté tan mal se sorprendió Coti esa estuvo buena se sorprendió Coti y después ese mismo cumpleaños lo íbamos a contratar a Palito y cumplir el sueño de cantar con Palito yo lo amo a Palito lo amo a Palito el otro que te gustaría es Baglieto pero con Baglieto no podés cantar porque es imposible llegar ahí y no podés los tonos que tiene Baglieto son tremendos lo que pasa es que la radio me ha dado la posibilidad de cumplir un montón de sueños la de Coti aparte el tema de Coti es buenísimo como es que se llama el tema ese no me acuerdo otra vez el que uso yo el que uso yo de Cortina otra vez me acompaña hace casi 20 años casi 20 años yo no sé exactamente la fecha le tendría que preguntar a Maxi Belardo que por suerte se está recuperando y está bastante bien en este junio yo estoy cumpliendo 20 años en radios o sea cuando empecé a trabajar en medios importantes fue en junio de hace 20 años atrás acá en esta radio ¿cómo 2004? la canción será de 2004 la canción será de 2004 me perdí ¿qué pasó? se están tirando hasta que en el 2004 lanzó esa canción lanzó la canción que es tu banda de sonido otra vez ah otra vez es del 2004 no está bien tu banda de sonido no me dan los años 2004 ahora no hay 20 años bueno en junio o sea este mes cumplo 20 años entre Radio Mitre Radio La Red y esta segunda etapa de Radio Mitre 20 años ya que me aguantan los oyentes a las 12 de la noche ¿en qué me convirtieron? no che muñeco no habla el día de tu cumpleaños no 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 me saludó me saludó el 2019 me saludó Román para mi cumpleaños este más le regaló una camiseta firmada a Agustín me saludó Carlitos también para mi cumpleaños ¿hay alguien que me quiere saludar? oh no qué peligro ¿tengo que saludar? sí buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Marcelo no podía no podía no podía no podía no estar no podía no estar Marcelo está en Bariloche cabalgando gracias Marcelo gracias sabes que sos el mejor de todos ¿cómo estás Marcelo? bien todo bien acá andamos bueno te agradezco siempre esa gentileza que tenés conmigo gracias Marcelo bueno gracias ¿te acordabas de mi fecha de mi cumpleaños? no no para nada son como muy cortantes yo no los puedo saludar Gaby no si yo los saludo yo creo que no te da bola pero ¿por qué? yo creo que y a ver pero va pero va pero va pero va pero va hola Buñe ahí está la refuerza no hay más no hay manera no hay manera no hay manera Marce no un juego de mal equipo Marce nos vemos en cualquier momento cuando vuelvas a trabajar me gustaría tomar un café con vos podemos hacerlo Marce ¿tendrás un ratito para mí? está bien por supuesto gracias Marce gracias gracias Marce Marce y yo ¿puede ser Marce? Marce pero bueno nada esperemos que el año esperemos que el año que viene 2023 no 22 22 no sé el 2020 ¿es 22 el año que viene? sí podamos volver a festejar los cumpleaños como corresponden y perderos ¿eh? no que está confirmado que es el 22 del año que viene ah bueno sí 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 lo acabo de chequear vamos a cantar con la madre con tu vieja Fede el polaco va a cantar algún tango también hemos cantado tangos en otros cumpleaños como no mira en tu lado te cantás un tanguito no pero para hicimos karaoke en el anterior yo estoy tan loco con los cumpleaños no el 2019 el 2018 hicimos una un cumpleaños este ¿cómo es que se llama cuando lo admite? temático 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 con la casa de papel oh muy bueno a todos los invitados le dábamos el traje el traje un hombre grande haciendo esas cosas ¿qué cosa? pero se divirtieron éramos unos cuantos hombres grandes sí sí estaba camino en ese cumpleaños unos cuantos y cantamos tangos con el polaco hicimos sí la rompimos vino Shakira una imitadora de Shakira a cantar la rompimos toda y después hicimos tangos con el polaco cantamos tangos no pero a mí me encanta cantar este en otra vida este debo haber sido cantador 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 sí sí cantador ¿por qué? no 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 ¿habán dicho cantador? no sé sí una mezcla de cantor cantante cantador cantador claro cantautor claro 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 cantautor está bien sí buenas noches soy una persona mayor este y como primera medida no me gusta este director técnico que tiene el equipo de Argentina así empiezan todos con que primero van a hacer un montón de goles y después poco a poco nos van empatando así no lo quiero no me gusta esa persona así que este ese es mi comentario Buenas noches Buenas noches Radio Mitre mi nombre es Marcelo 697 mi terminación de documento para mí la selección le faltó un poco más de recambio lo veo un poco confundido a Scaloni pero ojalá y salgamos campeones de la Copa América un abrazo para todos saludos y muy buen programa hola chicos de Radio Mitre muy buen programa soy Jorge San Luis mi terminación de documento es 928 y mi opinión sobre la selección es que hay un tenista ahí en el medio que indudablemente uno no sabe ¿no? que pasan mucho muy 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 por el medio o sea que van derecho al arco y de ahí tuvo uno el problema de los goles así que creo que pasa a solucionar ese tenista no sé si Paredes es realmente el 5 yo no digo que no debe jugar porque es un gran jugador pero bueno hola Gabriel hablo de la plata no me gusta la selección para nada no le veo un juego colectivo y bueno lo que nos queda es rezar sinceramente estoy bastante optimista con esta selección mi último tres números son 505 abrazo ya mi equipo buenas noches bueno a mi me gustó el equipo creo que hoy finalmente abrió la cancha jugaron a diferencia de con Chile que no no atacaron los marcadores de punta favoreció el haber ganado a la derecha el primer gol casi desde el vestuario y quiero participar por la camiseta de 3-7 en un gran abrazo Hugo de Belgrano 702 hoy Messi jugó un buen primer tiempo pero el segundo tiempo el muchacho no estaba ya estaba fusilado era un jugador para cambiarlo fue lamentable lo de Messi en el segundo tiempo no podía jugar la república argentina chepe cortito nos quedan este un ratitín de programa ya se viene Juanca del Misier que también le agradezco che muchas gracias por los saludos este de cumpleaños a compañeros amigos a Juanca del Misier este a todos los oyentes que me escriben ahora después cuando me tiren la cama trataré de ser como soy siempre le contestaré uno por uno total cuando uno se pone viejo cada vez duerme menos así que como cada vez me estoy durmiendo 5 o 6 de la mañana ayer me dormía a las 6 y media me levanté a las 9 no yo al revés me duermo salgo de acá y me duermo al toque pero me despierto a las 6 a las 7 ah si pero después me agarro un humor el momento del día que me agarro un humor pero voy voy che que creen que va a pasar con la copa américa viste que finalmente se dio lo que hicimos una nota se acuerdan que hicimos acá una nota con un congresista de Brasil que dijo bueno vamos a llevar vamos a llevar el tema a la corte bueno finalmente el tema fue a la corte que creen que va a pasar bueno lo que se supone que va a pasar es que depende primero del fallo de la corte que tiene hasta el jueves para expedirse claro si el jueves la corte suprema el tribunal supremo se llama en Brasil no si tribunal supremo dice que no están dadas las condiciones para que se juegue la copa américa después anda a saber que puede pasar porque el presidente de Brasil es un tal Bolsonaro que es capaz de desafiar hasta la corte suprema si es cierto estaba tomando estaba tomando el offer perdón este si 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 que pasa negro el negro recibió el negro cumpleaños mañana y recibió el saludo de Mauro y de Rafa Mauro y Rafa te manda mensajes cantando como como ¿quién es un imitador? ¿quién es? ¿es un imitador? es bueno pero bueno es el show del negro el negro mañana mañana lo saludamos al negro por el cumpleaños ya recibió los primeros dos los dos mensajes de Mauro y de Rafa cerca cerca del 9 de diciembre Mauro y Rafa son 10 de diciembre ay boludo Román Chapita planito pasate ¿eh? Carlitos planito mirá si te tocaba mirá si te tocaba el 9 de negro ¿no? fue difícil no igual el 15 duraba sigan estaba fresco estaba muy fresco la pintura estaba muy fresca metí a los garfes ¡ay boludo! en fin estamos en el supermite deportivo muy bueno sí igual lo banco no sé quién es pero lo banco pero no es así es un amigo no 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 está bien lo banco pero no es así nunca digo ¿qué cosa? ¿cómo es? no no pero nunca digo nunca menciono alto yo el supermite deportivo ¿cómo es? amigo le damos la bienvenida ah no es la apertura es la apertura no 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 por eso no yo lo banco te va a mandar te va a mandar ponelo 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 ese es Coti no 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 soy yo te hace todo te hace la cortina claro estamos en el supermite deportivo igual esa la banco pero no es esa es una mezcla de la voz tuya y Mariano Kloss ¿viste que ahí es una mezcla yo sabés que no sabés que tantas veces me han dicho a la voz se parece que esto que el otro yo sabés que no noto nada nada no noto nada este noto diferentes ojalá tenga la voz de Mariano me llenaría de guita como Mariano pero este claro ojalá pero no 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 desgraciadamente no bueno ¿qué creen que va a pasar? ¿se va a jugar la Copa América o no? yo creo que se va a jugar estaba buscando esto hablar a los jugadores de Brasil sí van a jugar finalmente ¿no? que era lo que se venía se venía diciendo llegaron un par de carpetas me parece no y además la Conmebol tiene que tiene un poder paraestatal casi está muy determinada a jugarla si no se juega en Brasil la juega en la isla de caras no le importa la juega Fer ¿sabés lo que va a presentar la Conmebol? perdón lo que va a presentar Brasil para sostener que se juegue la Copa en Brasil ¿qué? como jurisprudencia es que la modalidad de la Copa América es igual que la Copa Libertadores de América porque las delegaciones probablemente ninguna se quede hagan base en Brasil claro vayan y vengan vayan y vengan entonces es una siguiendo con esto Copa América de selecciones con el concepto que decía Fer de esta cuestión de la Conmebol paraestatal o que está por encima de los estados a mí lo que me dicen es que ni están atentos a lo que pase el jueves con el Tribunal Supremo de Brasil ni cosquillas dice ah está bien bueno pero si la corte te pega pero pará bueno yo te digo lo que dicen hoy desde Conmebol yo creo que hay una cuestión hay una cuestión lógica hay una cuestión lógica por supuesto que a ver con Fernando no nos vamos a contradecir o por lo menos yo no me voy a contradecir es una locura que la Copa América se juegue está la premisa principal después es una locura que se juegue en Argentina y después es una locura que se juegue en Brasil es una locura total que la Copa América se esté jugando y nos estemos debatiendo en que se juega o no se juega ahora eso es nuestro pensamiento pues hay una realidad que están haciendo todo lo posible para que se juegue y nosotros no podemos impedirlo en ese contexto en ese contexto la corte te mete un bombazo el jueves y te dice no la jugás no tenés tiempo de organizarla porque la Copa arranca el domingo o sea te quedás sin copas y la corte te pega un bombazo bueno pero se rumorea por lo menos algunos medios incluso lo han deslizado en Brasil que Bolsonaro podría tener algún recurso de técnica jurídica como para no sé no avalar el fallo de la corte exactamente bueno bueno está bien yo no lo tenía Fer ahora después hay un contexto real si vos jugás si vos jugás una Copa Libertadores de América y la Copa América la vas a jugar en el mismo contexto que la Copa Libertadores suena razonable pero no es cierto que va a pasar eso porque la Argentina en dos partidos que tiene en Brasilia no va y vuelve se queda en Brasilia entonces ya no es cierto el 18 al 21 claro bueno bueno está bien eso no lo sabía Fer el segundo y tercer partido eso no lo sabía si vos decís que Argentina no se vuelve no los dos partidos seguidos consecutivos que tiene en Brasilia se queda porque lo tiene uno el 18 tres días de diferencia es que además Brasilia no es Rio de Janeiro ni es Brasilia no exacto claro pero viste no importa ya no es lo que dicen que es si si claro no es el ir y vuelta todo el tiempo o sea un fin de semana lo tiene allá en si además no sé si el resto de las elecciones van a ir y volver todas claro no creo que vaya a pasar ¿sabemos si los charters lo pagan las federaciones o lo paga Comebol para ir y venir en este contexto? no eso lo paga Comebol no pero no 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 para ir y venir no creo me parece que lo pagan las federaciones se tienen que hacer cargo las federaciones a mi me parece que Argentina se hace cargo de los charters para ir y venir si Argentina quiere hacer base en Ezeiza porque no estaba contemplado que se llame Peckerman salvo que como la AFA fue la primera que levantó la mano y dijo yo voy a jugar la copa se han arreglado que también la Comebol financie esos viajes de vuelta yo cuando dijeron que iba a Brasil lo que pensé que iban a hacer era dividir las zonas en ciudades en tal ciudad se juegan todos los partidos de esta zona y en tal ciudad se juegan todos los partidos de esta zona pero ni siquiera eso han regado de viajes dame la tandita y ya nos vamos dale